Cómo preparar tu crema chantilly en polvo. Hoy te explico cómo lo hago. Sirve para cubrir, rellenar tus tortas, el sabor es delicioso y es mucho más económica. Hola, soy Alexandra de Castro de Tutoriales de Cocina. Bienvenidos a una nueva receta. Comenzaré agregando 200 ml de leche a temperatura ambiente o si está fría, mucho mejor, con 100 gramos de polvo de chantilly, que este lo puedes conseguir en las tiendas de repostería. Como te dije, es mucho más económico. Remueve un poco para que todo se una y nos salga todo ese polvo a la hora de batir. Luego comenzaremos a batir aproximadamente unos 5 minutos o hasta que haya triplicado su volumen y quede bien esponjosa y firme. En este momento me gustaría saber de qué país o de qué ciudad me miras para enviarte un saludo especial en la próxima receta. Los saludos del día de hoy son para Nelly Dabracho desde Varina, Venezuela y Raúl Jiménez desde Perú. Gracias por siempre ver y disfrutar mis recetas. Ya la crema chantilly en polvo estará lista para rellenar o cubrir tus tortas. Puedes saborizar como más te guste. Yo la hago de chocolate, de dulce de leche y queda buenísima. Me gustaría que calificaras esta receta del 1 al 10 para saber si te gustó el resultado. Gracias por haber mirado esta receta hasta el final. Los quiero un montón.